Vamos a ver 5X menos 4Y más 3Z igual a 9 2X más Y menos 2Z igual a 1 y 4X más 3Y más 4Z igual a 1 y hay que hacerlo como dice el profe entonces si esta es F1, F2 y F3 aquí hay que hacer 5F2 menos 2F1 esa es la belleza, ¿no? es decir, no me copia me sale mal y luego aquí habría que hacer 5F3 menos 4F1 pues yo me cojo y luego aparte 5F2 5F2 sería 10X más 5Y menos 10Z igual a 5 menos 2F1 menos 10X más 8Y menos 6Z igual a menos 18 13Y menos 16Z igual a menos 13 está ahí está ahí bien, ¿no? la primera la dejamos igual y ahora aquí sería 5F3 5F3 20X más 15Y más 20Z igual a 5 menos 4F1 menos 20X más 16Y menos 12Z igual a menos 36 vamos bien, ¿no? 31Y más 8Z igual a menos 31 ya esto es la locura ahora hay que hacer 13F3 menos 31F2 13 por 31 403 es que es una locura es que no no 8 por 13 403 y ahora menos 31 por la otra será menos 403 y ¿y por qué? ¿y por qué dudáis? menos 31 por menos 16 es 496 que me dé igual a lo que me dé 403 igual a 403 ¿lo de qué? esto da 0 esto da 600 y esto da 0 o sea que Z vale 0 y no te da ya está lo tenías bien y ya saca la I de aquí sería 13Y menos 0 porque es 0 igual a menos 13 y vale menos 1 y 5X menos 4 por menos 1 más 0 igual a 9 queda 5X igual a 5 y X igual a 1 1 menos 1 y 0 estos números son grandes y raros pero da lo que da y está bien quiero decir no dudéis listos ¡Gracias!